Música Para comernos el mundo entre todos Vale Estamos en la bella de ASO para cuidarnos el cambio climático Para cambiar el mundo ¿Comberemos el mundo o lo cambiaremos? Música Y sobre todo lo que queremos es trabajar por comernos este polo, pero sobre todo sin atracantarnos Para eso propongo que trabajemos desde el ámbito urbano, desde el ámbito de las ciudades con las políticas de sostenibilidad Un polígono, desde diciembre o... Su hemisferio sur, que es casi todo agua Su hemisferio norte, que tiene una gran cantidad de los continentes de nuestro planeta Y si se derrite, parte de ese mundo verde será mucho más pequeño Música Música Nos podéis acompañar en el que estaba en su hogar Música Música Felicia Internacional Que van a venir gente de seis ¿No? 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 ¿Cuánto? Música 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 Música